¿Tanto? ¿Y por qué será? Loco o testarudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un ludo enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames más queda que otro día No me ames porque estoy perdido